Still Alive es la obra multimedia que los italianos Stefano Ricci y Giovanni Forte traen a la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino en su eje temático, Revoluciones. Bueno, esta obra parte de hecho de un evento que tuvo lugar en el 2013, uno de estos miles de eventos que pasan, de estas cosas que pasan todos los días en el mundo, de un adolescente de 14 o 15 años que cuando regresó de la escuela se ahorcó en su casa, se colgó. Y esto debido a que sus camaradas de clase en Facebook habían abierto una página donde lo ovejaban con muchísimos adjetivos muy feos, en gran parte porque él llevaba una bufanga rosa, color rosa, que es un color que se percibe como femenino en todo el mundo. Consideran al teatro herramienta para hacer política y bajo esa premisa se presentarán los días 27 y 28 próximos en el Teatro Cervantes a las 18 horas. Notimex Notimex